¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En esos tantos llegué a la casa, estaba escondido cuando lo vi Se dio corriendo con mucha risa y en la cocina se la cogió Ella decía que era muy contenta, así que era un hijo que la agarró Yo tenía alguien en el abuelo, pero ahora yo creo que no le való Entonces era un piso Ella decía con mucha temor, que no es la cosa que me dejó A esa solita le doy mi amor, que no es la gracia Ella decía con mucha temor, que no es la cosa que me dejó A esa solita le doy mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Alla, alla! A esa solita le doy mi amor, que no es la cosa que me dejó En esos tantos llegué a la casa, estaba escondido cuando lo vi Se dio corriendo con mucha risa y en la cocina se la cogió Ella decía que era muy contenta, así que era el hijo que la agarró Solo tenía alguien agarrado, pero volvió a tener el malo Es que será lo que será Ella desea con mucho temblor Y me lo coge si me lo coge Es que salita le da el miedo Es que será lo que será Ella desea con mucho temblor Y me lo coge si me lo coge Es que salita le da el miedo ¡Es que hay algo! ¡Es un gran municipio de Arayo!